Hola millonarios. Aún faltan unos meses para que se abra el mercado de pases para el año que viene, pero en River comenzó la danza de nombres de los jugadores que puede irse y de nuevos refuerzos. En las últimas horas surgió que un jugador, que supo ganarse el cariño de la hinchada, tendría más que un pie afuera del club y que su vínculo terminaría en el mes de diciembre. Mientras Demichelis planifica el final del torneo, en el cual River es uno de los máximos aspirantes a quedarse con el título, los dirigentes ya están trabajando en lo que va a ser el River 2024, y comenzó a tachar algunos jugadores que no tendrá en cuenta el técnico. Varios son los jugadores que se le vence el contrato en diciembre, como es el caso de Enzo Pérez, pero el primer jugador que deberá buscarse club para el próximo semestre puede ser una sorpresa para los hinchas. Pese a que el jugador viene de recuperarse de una grave lesión de ligamentos, tuvo un flojo rendimiento en el último tiempo, por lo que no fue tenido en cuenta por Demichelis. En cuestión, el jugador que no seguirá en River es Bruno Zuculini. El volante apenas jugó tres minutos con Arsenal en este torneo y un rato en amistoso frente a Universidad Católica. Pese a que Micho lo ha elogiado en varias ocasiones por su liderazgo y entrega, la realidad futbolística marca que el millonario tiene mediocampistas en un gran nivel y a eso se le suma la llegada de Nicolás Fonseca, quien se unirá en enero de 2024 por la inminente ida de Enzo Pérez. Todo este combo desembocaría en la salida de Zuculini cuando termine la Copa de la Liga. ¿Cuándo termina el contrato de Bruno Zuculini con River? El contrato del ex Racing vence el 31 de diciembre y todavía no hubo ninguna charla para su renovación, una señal de que en River ya estarían pensando en terminar su ciclo en la institución. 122 partidos, nueve goles y dos asistencias. Los números hasta el momento de Zuculini en Núñez desde que llegó en enero del año 2018.